¿Cómo se ve? ¿Usted está de acuerdo con los amigos? No. ¿Por qué? Porque hay un propio mundo muy diferente. ¿Cree usted un estilo de vida? No. ¿Por qué? Porque ellos son muy diferentes, tienen su propia forma de cómo vestirse y solamente... ¿Por qué se cortan las manos y se la quieren hacer? No, pero ¿qué tenemos debajo? A solucionar sus problemas o a eliminar otras cosas que llegan a tener un conflicto o algo así. ¿Al cortarse usted cree que va a resolver sus problemas? No. ¿Por qué? No van a resolver sus problemas, sino que tratan de olvidarse de ellos. Vaya para nomás con el morado, si hay pequeños, para que no vaya a estar acá. ¿Cuál sería la solución? ¿Que usted nos podría dar para los amigos? ¿Cuál sería la solución? Sí. La solución sería de que ellos tendrían que hablar un poco más, de tener confianza, y de tener confianza, y de tener confianza en un grupo de amigos que no están de confianza en el país. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta usted cree que resolvería sus problemas? No, porque los primeros hermanos están hablando y no cortando. Ya está haciendo lenguaje de sus problemas. No. No.